A continuación vamos con la última hora de Leo Messi, hablaremos del futuro de Mbappé y de cualquier PSG que sea el sustituto de Leonardo de Nascimento como director deportivo del equipo parisino. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Leo Messi y sin más dilación vamos con la primera de las dos noticias del astro argentino y vamos a ver el gesto del crack de Rosario con dos aficionados argentinos en París. El idilio de los hinchas argentinos con Lionel Messi es infinito por todo lo que hace el crack Rosario dentro de una cancha, pero también por sus gestos de sencillez cada vez que un compatriota se le acerca para pedirle una foto o un autógrafo. El capitán de la selección volvió a brindarse con la gente con un gesto destacable y les regaló un momento único a dos jóvenes que fueron a buscar a París y se fueron con el mayor de los premios. Tal vez gastaron todos sus ahorros o hicieron otros sacrificios para llegar hasta la capital francesa, pero a ellos no les importó. También hicieron un gran trabajo de inteligencia para poder llegar hasta la puerta de la casa donde Leo vive con su familia en la capital francesa, su lugar desde mediados del año pasado cuando dejó el Barcelona luego de 17 años. Los muchachos fueron hasta el lugar y montaron guardia hasta que la pulga regresó de su entrenamiento con el París Saint Germain. El primer impacto fue ver a su ídolo en vivo y directo tenerlo ahí nomás como siempre soñaron, algo que parecía un imposible. Ellos lo hicieron realidad por su esfuerzo, pero también por la gran actitud de Leo. Una vez más Messi lo vio, se acercó a ellos y accedió al pedido de los hinchas, pero el tema no quedó ahí. Para que pudieran pasar el momento de forma más cómoda posible y también con el fin de no llamar la atención, Leo los invitó a pasar más allá de la reja de su casa en lugar de estar en la vereda. Sonrisas, emoción y también alguna lágrima pudo haber corrido por la cara de estos chicos que tocaron el cielo con las manos. Leo le firmó autógrafos en una camiseta cuyo modelo fue el usado en el Mundial de Brasil 2014 y otro fue en el brazo de uno de los jóvenes que con seguridad tendrá como destino un tatuaje para dejar grabada por siempre la firma del mejor jugador del planeta. Estoy muy feliz. Después de dos días de tratar de verlo, incluso desde lejos, encontramos su casa. Cuando regresó del entrenamiento, nos vio parados afuera y nos dijo que lo esperáramos. Puedo decir que hoy es el día más hermoso de mi vida porque conocí a mi ídolo, expresó uno de estos fanáticos según introdujo la cuenta de Twitter Team10, Messi, y añadió Simplemente gracias Messi por hacer realidad mi sueño y dejarnos ver lo humilde que eres. Gracias, gracias, gracias. Una vez que las fotos se postearon en la red social, corrieron como reguero de pólvarez y se volvieron virales. Messi lo hizo otra vez y nuevamente con un gesto de humildad le brindó un momento inolvidable a los chicos. No fue uno de sus goles mágicos o un pase quirúrgico para asistir a un compañero. Su actitud fue brindarse unos minutos con los jóvenes. ¿Cuántas veces habrán soñado con tener a su ídolo cara a cara y con el valor agregado de que fue de forma exclusiva? No había más fanáticos y solo ellos dos estuvieron con Leo, que los atendió con total amabilidad antes de estar nuevamente con su familia luego del entrenamiento con el plantel dirigido por Mauricio Pochettino. Sobre lo que viene, el PSG jugará este sábado por la fecha 31 de la Ligue 1 en el encuentro de visitante ante el Clermont a las 16 horas de la Argentina. El conjunto parisino lidera el campeonato con 68 puntos y le lleva 12 al Olympique de Marsella. Luego de esta jornada quedarán 7 en disputa. Seguimos hablando de Leo Messi y vamos a ver la revelación del Kun Agüero sobre la pulga y el hábito ruidoso del Ocelso en las concentraciones de la selección argentina. La inesperada victoria del Villarreal sobre el Bayern Múnich por el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Champions League sorprendió al mundo del fútbol. Entre los que reaccionaron al gran resultado que consiguió el conjunto español resaltó Sergio Agüero en una de sus clásicas transmisiones en la plataforma de Twitch. Mientras observaba el partido, el Kun se detuvo a recordar una anécdota con Giovanni Lo Celso en el micro de la selección argentina. Antes de llegar a la corta historia, el ex delantero del Barcelona miró la jugada del gol de Arnaud Danjuma, en la que el argentino estuvo involucrado en la construcción de la misma y en el centro previo a la asistencia de Dani Parejo. Gio, escúchame una cosa, el centro tíralo con derecha, mira como lo tiraste, exclamó Agüero al ver el movimiento de su colega a la hora de pasar la pelota. Y agregó bromeando con su hijo Benjamín, mira, mira a Lo Celso, con derecha, lo tira con la izquierda, me gustó ese movimiento de cara. Buena Gio, buen movimiento de pierna y cara. A continuación detuvo el resumen del encuentro para contar una intimidad de la convivencia en la albiceleste. Les tengo que contar, Gio cuando vamos en el autobús o en el micro, come chicle, mastica chicle, con Leo nos sentamos a un costado y él está del otro lado y siempre empieza a comer chicle. Así, comenzó a seguir imitando a Lo Celso cuando masticaba con ruido y hacía globos a la hora de degustar la golosina. En complicidad con Messi recordó el día que lo molestaron, en un momento con Leo nos miramos y me hacía esta, detalló haciendo un leve movimiento con el codo. El Q motivado por su amigo enfrentó al volante del Villarreal. Yo miraba y el otro estaba masticando y le digo, Gio, ¿qué tienes en la boca? ¿Un problema? Ah sí, lo hago siempre, me contestó. Bueno, nada, quería contar esa boludez. Agüero regresó a la normalidad de sus transmisiones luego de ser invitado al sorteo de la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022, en la que Argentina compartiera el grupo C con Arabia Saudita, Polonia y México. En dicho evento a Sergio le ofrecieron jugar el torneo de las federaciones que terminó ganando la FIFA sobre la Comebol en la final. Pero el ex delantero Blaugrana decidió cuidar su salud. Se me cruzó por la cabeza un poco decir de hacer unos sprints para probar. No estoy diciendo para volver, para probar, para poder jugar con mis amigos, reveló frente a los micrófonos de TJC Sport. Vamos a hablar ahora de la última intentona de Paris Saint Germain para retener a Kylian Mbappé en París. Este jueves el fútbol europeo volvió a sufrir un giro de 180 grados a niveles económicos. La UEFA aprobó el nuevo fair play financiero y este entrará en vigor a partir de junio de 2022, justo antes de que comience el mercado de fichajes de verano. La equipe informó fechas atrás de que esta remodelación financiera sería una bendición para el Paris Saint Germain, que podría tener más margen para intentar seducir a Kylian Mbappé. El francés queda libre en junio y todo apunta a que el Real Madrid será su próximo destino. Ahora la entidad parisina tiene una nueva basa, quizás la última para retener al astro francés. La principal ventaja de los de la capital gala es que en el próximo curso, el 22-23 podrán usar hasta el 90% de sus ingresos como tope salarial. Un porcentaje que se reducirá al 80% en el 23-24 y al 70% en el 24-25. A esto hay que añadir que si el Paris Saint Germain es considerado por la UEFA como un club capaz de afrontar sus deudas, podrá tener hasta 90 millones en pérdidas. Situación que dejaría a los de París maniobrar aún más en clave Mbappé. Con estas libertades, los del Parque de los Príncipes quieren gastar todas sus balas para evitar a toda costa la fuga de su mayor tesoro futbolístico. Logró hacerlo el año anterior, pero éste tendrán que sudar aún más para que Donatello no vista la blanca a partir de julio. Vamos a hablar ahora del cambio que quiere hacer el Paris Saint Germain en la dirección deportiva del equipo. La mala temporada del Paris Saint Germain, eliminado de Champions League y de la Copa de Francia, y con solo la posibilidad de ganar la Ligue 1, ha puesto en la cuerda floja a su director deportivo Leonardo, pese a que el brasileño trabaja a destajo para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Su puesto está lejos de estar asegurado en el curso 22-23 para el cual podría tener un reemplazo. Y es que Mundo Deportivo aseguró que los parisinos tienen en mente despedir a Leonardo y ofrecerle su cargo a Monchi, actual director deportivo del Sevilla. Sin embargo, el citado medio especificó que, de momento, el hispalense no se moverá de la capital de Andalucía, aunque los franceses, con su gran capacidad económica, no cesarán en sus intentos para hacerse con sus servicios. Monchi ya abandonó el Sevilla para probar suerte en la Roma, pero nunca cumplió las expectativas de la directiva y compró el billete de vuelta a Nervión en 2019. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!